¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy desde la poderosa, diversa, polifacética, interesante, casi casi intrigante ciudad de Toronto en este que considero el mejor mundo en Canadá. Voy a presentarles dentro del marco del programa provincial de esta isla fantástica, Prince Edward Island o la isla del Príncipe Eduardo, el programa de trabajadores críticos, se llama Critical Workers Program. Vamos a comenzar. Es bien importante que recuerdes que no soy consultor migratorio. Si buscas asesoría profesional, te dejo aquí un enlace para que vayas al Consejo Regulador, visites el Consejo Regulador de Consultores Migratorios y ahí puedas solicitar los servicios profesionales de alguno de ellos. La fuente de la información profesional también, si le das clic aquí, va a llevarte a la página oficial del Departamento Migratorio de la isla del Príncipe Eduardo. Es bien importante que recuerdes que esta presentación no pretende en ningún momento sustituir la asesoría de un profesional migratorio. ¿Por qué Canadá? Mira, te estoy anexando este mapa que se llama Corruption Perception Index 2019. Esto lo hace Transparencia Internacional cada año, publica este índice que mide la percepción de la corrupción de los países. En el mundo tiene una mecánica ahí muy compleja que lleva muchos años ocupando, pero que más o menos es una idea, ¿no? Mientras más clarito el color del país, menos corrupto es. Canadá es actualmente el décimo segundo país menos corrupto del mundo, de alrededor de 180 países el décimo segundo. Entonces estamos en una posición verdaderamente privilegiada, ¿verdad? Aquí estamos aquí, Estados Unidos es más corrupto que Canadá. Y tenemos aquí, como siempre, los países nórdicos, Noruega, Dinamarca, Suecia, aquí toda la parte de Japón, Australia y demás, son los que siempre se llevan las mejores calificaciones en cuanto a percepción de corrupción. Y siempre, por supuesto, Canadá será una constante y un ejemplo en la cuestión de la no corrupción. También en cuestión económica hay una increíble fortaleza. Algunos datos que te podrían resultar de interés que son de 2018. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto de Canadá es el Producto Interno Bruto nominal. Fue de 1.731 trillones de dólares, el décimo en el mundo. Para hacer un símil, una comparación con algún país latinoamericano, escogí México por obvias razones. México tuvo 1.274 trillones de dólares. No es tan estratosférica la diferencia porque también Canadá es un país de menos de 40 millones de personas y México de más de 120, ¿no? Entonces es una economía muy grande y por eso es que el Producto Interno Bruto nominal no está tan alejado. Pero si lo vemos en cuanto al Producto Interno Bruto per cápita, entonces ahí sí se hace una separación abismal, ¿no? El Producto Interno Bruto per cápita es un muy buen indicador de qué tan buena es la vida, qué tan rica es la vida de cada una de las personas. En Canadá cada persona produce 50.725 dólares al año. Es el décimo quinto en el mundo. En el caso de México, menos de 12.000 dólares, ¿no? Apenas más de 10.000 dólares al año. Es el 66 en el mundo. Entonces ahí se abre una brecha tremendo solamente para poner en perspectiva la fortaleza económica de Canadá. Hay otro índice que a mí me gusta mucho que es el Human Development Index, que es una combinación de factores como expectativa de vida, educación e ingreso per cápita. Canadá lo miden por un factor. Canadá tiene el punto 922, es el décimo tercero en el mundo. México tiene el punto 767, es el número 76 en el mundo. Entonces, bueno, ahí está la comparación. Y bueno, sí, por supuesto, Canadá es un país muy, muy adelantado. En los primerísimos lugares prácticamente en todos los indicadores. Entonces, para ponerlo en perspectiva, ¿cuáles son los 13 países con mayor desarrollo humano? Human Development Index. Por supuesto, Noruega, Suiza, Irlanda, están en orden, ¿no? Es decir, el país con mayor índice de desarrollo humano es Noruega. Suiza, Irlanda, Alemania, Hong Kong, Islandia, Australia, Suecia, Singapur, los Países Bajos o las Netherlands, Dinamarca, Finlandia y Canadá. Como un dato informativo para poner en contexto la fortaleza de Canadá en el ámbito global. Este es un mapa que indica precisamente el Human Development Index. Mientras más oscuro sea el color, más fuerte. Y adivinen qué, los mismos países que son los menos corruptos, ¿se acuerdan del otro mapa? Bueno, aquí exactamente los mismos países que son los menos corruptos, son los países que tienen un mayor índice de desarrollo humano, por supuesto, ¿no? ¿Por qué Prince Edward Island? ¿Por qué la isla del príncipe de Bargo? Bueno, Prince Edward Island, para que lo ubiquemos en el mapa, está totalmente al este. Es una provincia atlántica, es una de las provincias del Atlántico, junto con Newfoundland, a Labrador, junto con New Brunswick, junto con Nova Scotia. Son todas provincias del Atlántico. Y bueno, aquí están, son cuatro provincias del Atlántico. Newfoundland, Prince Edward, Nova Scotia y New Brunswick. En este caso, la población total de Prince Edward es de 156,947 personas, nada más. En 2019, una densidad de 25.25 personas por kilómetro cuadrado. Y es la provincia menos, menos poblada de Canadá. La más chiquitilla y la menos poblada. Es un lugar fantástico realmente, la isla del príncipe Eduardo. Ahora, ¿cuál es el objetivo del programa Denominación Provincial? Es atraer inmigrantes con distintos niveles de calificación a la isla. Es decir, traer gente a la isla, llevar gente a la isla. Y hacer, ustedes saben, que la gente detona el crecimiento económico, social, cultural, de todo tipo. Necesita haber gente, necesita haber gente. Y mientras más diversa, mejor. Es mucho más rico el crecimiento, mucho más acelerado cuando hay una diversidad, ¿no? Que es una de las grandes, grandes fortalezas de Canadá. Entonces, tenemos muchos programas. Solamente vamos a hablar del Critical Workers en esta ocasión. Tenemos el Atlantic Immigration Pilot Program, que es un programa, no es privativo de la isla del príncipe Eduardo. Es de las cuatro provincias del Atlántico. Pero, por supuesto, que Prince Edward pertenece. Tenemos el programa de trabajadores críticos, que son aquellas posiciones que no se pueden contratar, que no se pueden llenar en la isla, porque no hay la suficiente gente como para poder hacerlo. Entonces, el crecimiento se detiene, porque no pueden seguir avanzando. Está el Skill Workers Outside Canada, todo el programa de trabajadores calificados fuera de Canadá. El programa de trabajadores calificados dentro de la isla del príncipe Eduardo. Los graduados internacionales, el programa de graduados internacionales. También, la isla del príncipe Eduardo tiene su propio Express Entry, también con sus tres subprogramas que maneja. Y también tiene uno que es para emprendedores que se llama Work Permit Stream. En su momento, revisaremos todos ellos. El día de hoy nos vamos a enfocar solamente en el programa de Critical Workers, el programa de trabajadores críticos. ¿Qué es el NOC? El NOC es el National Occupation Classification. Y es una especie de catálogo en donde se clasifican absolutamente todas las profesiones que existen en Canadá, desde la más sencilla hasta la más compleja. Consulta tu NOC aquí y te dejo un enlace para que vayas a la página del NOC. Y ahí sepas, son un código de cuatro dígitos, son cuatro números. Y entonces, es bien importante que sepas a lo que tú te dedicas, o a lo que te vas a dedicar a Canadá, a qué NOC corresponde, porque es un referente. Esta es una noticia que les quiero dar y es, para mí, de extrema importancia. Les he estado platicando sobre el tema de los truck drivers, sobre la falta, el shortage, le dicen aquí, driver shortage, que existe en cuanto a operadores de tractocamión de carrera larga. Entonces, les voy a leer a la letra, como dice la página, el portal de la isla del Príncipe Eduardo, en el Departamento de Migración. Dice, Y esta es la parte importantísima. Y aquí les estoy poniendo los datos de la oficina de migración de la isla del Príncipe Eduardo, para que si te interesa, llames y que te digan de qué se trata, porque esto, esto es importantísimo. Es decir, la gente que tiene experiencia como operador de tractocamión, y si cumple el resto de los requisitos que serán nivel de inglés, experiencia, y que puedan, de alguna manera, tener la licencia que se requiere en la provincia para poder manejar, entonces, estos empleadores van a poder ofrecer lo que se llama esta Work Permit Support Letter, que les va a servir a los aplicantes para poder tramitar su permiso de trabajo, y sin pasar por la cuestión del LMIA y toda esa situación que simplemente retrasa y hace mucho más difícil y mucho más caro el proceso. Entonces, vamos a tener, vamos a poner mucha atención, esto es muy reciente, apenas junio de 2019 salió publicado esto, es decir, a partir de junio de 2019 es cuando se aplica este criterio. Voy a estar pendiente y comunicándoles en su oportunidad qué es lo que sucede con esto. Yo lo veo como una respuesta natural ante el problema grave que se está gestando para 2024, en donde cerca de 50 mil, específicamente 48 mil operadores de tractocambión, van a hacer falta en todo Canadá, 48 mil. Aquí les estoy poniendo un enlace que los lleva directamente a la guía para aplicar al programa de numeración provincial de trabajador calificado, de estudiante internacional o de critical worker. Aquí vienen absolutamente todos los pasos y precisamente en esta guía viene también esto que les acabo de leer, de ahí lo copié, ¿no? Esto se publicó en mayo de 2019, es un documento muy reciente, muy confiable al que puedes acceder. Vamos a ver, vamos a continuar. Aquí vamos a ver un video, un video corto de la provincia de la isla del Príncipe Eduardo que lo hace la industria de la construcción para reclutar, para reclutar gente y esto pues refuerza toda esta idea de que en Prince Edward Island hacen falta trabajadores. ¡Suscríbete a la industria de la construcción para reclutar, ya es cuestión de que ustedes si tienen interés en hacer este, en ver este video, pues bueno, lo vean completo para poder seguirnos con la presentación. Yo se los recomiendo, está interesante el video. Ahora, vamos con los requisitos, bien importante. ¿Cuáles son los requisitos para poder acceder al programa de trabajos críticos de la isla del Príncipe Eduardo? Puntuales y numerados. Uno, tener una oferta de trabajo a tiempo completo de por lo menos dos años de duración de un empleador local en la categoría NOC, C o D. Tienes que tener esa oferta, si no tienes esa oferta, no eres elegible. Haber trabajado con el empleador por lo menos durante seis meses. Y a mí me dicen, bueno, pues entonces, ¿cómo voy a demostrar que ya trabajé con el empleador si apenas estoy solicitando ir a la isla del Príncipe Eduardo? Hay otros programas. Tú, si vas a estudiar, por ejemplo, un año a la isla del Príncipe Eduardo, entonces vas a obtener un permiso de trabajo de un año. Ese permiso de trabajo te va a servir para generar la experiencia de seis meses que te piden para darte la residencia. Entonces vas a estar accediendo a la residencia permanente en menos de dos años. Correcto. ¿Qué otro requisito? Tener un permiso de trabajo sin programas de estatus migratorio. Lo acabo de mencionar. Obviamente, si ya estás trabajando con el empleador, ya llevas seis meses trabajando con él, es porque tienes un permiso de trabajo. Estar dispuesto a entrevistarse con un oficial migratorio en el caso de ser requerido. Yo no le veo problema a ese requisito. Tener como mínimo la educación secundaria en tu país de origen. Tampoco veo un requisito. En América Latina, pues sí, tenemos muy buen nivel académico. Tener la secundaria no es algo poco frecuente. Tener entre 21 y 59 años. Aquí está un poquito estricto el requisito. Yo sé y me contactan muchos operadores de tractocamión que ven mis videos y tienen 59, 60, 70 años. Aquí está limitado a los 59 años. ¿Qué otra cosa? Tener por lo menos dos años de experiencia relevante o educación en los últimos cinco años en tu país de origen. Presentar una prueba de inglés, ya sea IELTS o CELPID, con una equivalencia mínima de Canadian Language Benchmark de cuatro. Un CLB de cuatro es muy enfrentable. Es un nivel medio de inglés. No es un inglés avanzado, no más mínimo. Contar con los fondos necesarios para establecerte en la isla junto con tu familia. Esto, hay una excepción en el caso de que estés trabajando en la isla actualmente, cuando pides la residencia, entonces no necesitas demostrar estos fondos. Y por último, que es un requisito, un tanto subjetivo, demostrar un genuino interés en establecerte en la isla. Para eso es la entrevista. En la entrevista tú tienes que demostrarle al oficial migratorio que tienes un interés genuino en establecerte en la isla. ¿Qué es lo que sigue? Ya que cumple los requisitos, ¿qué sigue? A partir de que cumplas con todos los requisitos, debes enviar tu expresión de interés, expression of interest, y aquí te pongo el enlace que debes de seguir para precisamente enviar esta expression of interest. Esta expresión de interés no es más que tu manifestación de querer aplicar. No tiene costo. El gobierno analizará tu perfil y de ser aprobado, te hará llegar una invitación para aplicar. Se llama Invitation to Apply, o ITA, para recibir la nominación provincial. ¿La nominación provincial es la residencia permanente? No. La nominación provincial es un documento que eleva tu puntaje en el Express Entry automáticamente en 600 puntos, de un total de 1.200 que tiene el Express Entry, lo que prácticamente te garantiza la invitación a aplicar por la residencia permanente. Ahora, es bien importante mencionar que no necesariamente vas a ir por Express Entry cuando logras una nominación provincial. Algunas nominaciones provinciales te piden, después de que se te otorga, que vayas por Express Entry. Otras te piden que lo hagas directamente al gobierno federal. ¿Cuánto cuesta esta nominación? La expresión de interés es gratis. Y la aplicación para la nominación provincial cuesta 300 dólares. Que para mí no es un costo, no es la mejor inversión que una persona pueda hacer en su vida. Imagínate cuántas veces se te van a regresar esos 300 dólares. ¿Necesito un consultor migratorio para integrar mi expediente? No necesariamente. Depende mucho de tus circunstancias. Si tienes el dinero para pagar al consultor, si tienes el tiempo para poder navegar por los formatos, descargarlos, llenarlos, estudiar, si dominas el idioma o no, o más bien tu grado de dominio, porque obviamente tienes cierto dominio en inglés si estás pensando emigrar a Canadá. Y tus preferencias personales. Hay gente que simplemente no se quiere meter con trámites, no se quiere meter con formatos, y prefiere que alguien más lo haga y pagarle. ¿Cuánto cuesta un consultor? Bueno, varía muchísimo. Aquí te pongo un enlace para que vayas directamente al Consejo Regulador de Consultores Migratorios de Canadá y puedas, si te interesa, pedir una cotización o dos cotizaciones, o las cotizaciones que tú consideres precisamente para que alguien te lleve tu trámite. ¿Qué pasa si no te aceptan? ¿Te devuelven tu dinero? No. El costo del trámite es por procesarlo. No te garantiza la aprobación. Pero bueno, yo creo que es totalmente rentable, totalmente justificada hacer una inversión de 300 dólares cuando el resultado puede ser un cambio radical en tu vida y en la de tus hijos y en la de los hijos de tus hijos y de las generaciones futuras. No hay problema. ¿Qué sigue? Después de eso, tienes que llenar formatos. Te pongo aquí todos los formatos que tienes que llenar como aplicante, el L02, el L03, el L04 y también los que el empleador debe llenar, que es el L05, el L06. Estos enlaces te llevan directamente a esos formatos para que los puedas descargar y los puedas llenar. Bueno, si resulta nominado, puedes descargar los formatos federales que te van a llevar a pedir la ansiada, la super cotizada Permanent Residence Status o el estatus de residente permanente en Canadá. ¿Cuánto tiempo tardan en contestarte? Aproximadamente seis meses. Sin embargo, los tiempos se actualizan constantemente, sobre todo ahora, ¿no? Con este tema de la pandemia. Consulta los tiempos. Aquí este enlace te lleva a una aplicación del Gobierno de Canadá donde vienen enlistados absolutamente todos los trámites y el tiempo para procesarlos, ¿no? Tengo preguntas, ¿me ayudas? Mira, aún no soy consultor migratorio. La ley no me permite asesorar a personas o familias. Deja tus comentarios aquí en el video y seguramente alguien que haya pasado por el proceso te orientará con gusto o bien busca a un consultor certificado y contrátalo, ¿no? Aquí me agrada mucho cuando alguien en los comentarios pone algo y alguien le contesta, le dice mira, yo pasé por eso y te recomiendo tal página o a mí yo lo resolví de esta y de otra manera me causa una enorme satisfacción que entre la gente que participa